Hola, vamos a hacer el experimento de la profesora Chispa. Para ello necesitamos una botella, unos palillos, unas tijeras, unas cucharas y dos o más elásticas. Lo primero sería pegar los palillos a la botella, pero como no sé usar la... Oh, yo una pistola de silicona. Pero como no sé usar la pistola de silicona, pues me lo ha pegado mi madre. Entonces, ahora vamos a coger las humas y a ponerlas aquí para que se sufríte bien esto. Y como no tenemos más paredes, pues entonces le voy a tener que dar puntas. Ahora cogemos las vijeras y la cuchara y tenemos que cortar la cuchara. Y ahora tenemos que cortar la cuchara y hacer así, con la pistola de silicona. Ahora hay que coger las cucharas pegadas y ponerlas primero arriba y luego abajo. Una vez pegas una, esperas a que se seque. ¡Bueno! 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 ¡Bueno!